Y que fue el sabor Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de gozar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de gozar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda Que por ti yo muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y que desespero un sabor Un sabor Un sabor Un sabor Yo solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Yo solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Aquel momento me hiciste feliz En las pocas horas que pasé a tu lado En las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti yo muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Yolanda Y me desespero Yolanda Yolanda Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti ya muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, sabes que te quiero